es suyo es suyo no sé si yo me lo encontré y tiró ahorita ahorita se le cayó es suyo no de ella pero yo me lo encontré yo me lo encontré ahorita pero ella me dio pista a mí aquí dio a mí pista a usted se le cayó mejor regálame una sonrisa para la cámara de la mina con cariño ahí está la camarita ese yo se puse ahí encontré un billete estoy ahí estaba tirado estoy seguro tomaba porque ahí estaba pero si estoy pero siempre hay que tener cuidado porque si no estoy y si no estoy ahora lo tenías en la bolsa dar un saludito para la cámara y la miras con cariño canal 7 mira mira yo lo mojo ve es suyo se le cayó de su pero segura porque ahí estaba tirado porque ahí estaba tirado va pues lo peor si es de otra persona no porque si estuviera tirado ahí estaba cuando saqué mi bolsa porque es y tal vez de otra gente no porque usted sacó su teléfono de ahí le da un saludito para la cámara del canal 7 la mira con cariño ahí está la cámara mira yo lo puse ahí qué pasó cuál verdad que les gustó esta bonita broma verdad si usted quiere que le hagamos broma algún familiar algún amigo algún vecino escríbanos a en nuestras redes sociales denle like comente y comparta y nos miramos en un próximo video vamos vamos vayó